Una de las pruebas más evidentes de que Howard Philip Lovecraft era ateo fue que asignó como creador del universo a la deidad más poderosa de todos los mitos de Cthulhu pero al mismo tiempo la catálogo de idiota Por tanto, como buenos seguidores de lo inconmensurable que somos en este canal que menos que aprender a rendirle culto como es Menester Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Cómo rendir culto a Azazov Lo primero que deberíamos considerar es cómo dirigirnos a él porque aunque a Azazov se le conoce con una infinidad de nombres a saber, el sultán demoníaco, la antítesis de la creación, el caos nuclear, el alfa y el omega el demoledor del pensamiento y de la forma, el que roe, gime y babea en el centro del vacío final el necio sultán de los demonios, el primer motor del caos el caos monstruoso situado más allá del espacio angular aquel que no debería existir, el omnipotente, el ciego o aquel que yace en el centro del cosmos lo cierto es que ningún humano conoce su nombre verdadero es más, ningún ser lo conoce en realidad, fuera este de la naturaleza que fuese la denominación actual de Azazov fue la que Abdul Alasred empleó en el Necronomicon para referirse a él ya que la palabra Azazov designaría en una lengua muerta, posiblemente en aclo un mal fundamental demasiado terrible como para ser descrito lo único que conocemos del verdadero nombre de Azazov y fue gracias a este grimorio al margen de algún que otro texto también maldito es que resulta tan pavoroso y abrumador que nadie ni nada osaría jamás pronunciarlo porque según parece, su simple mención arrastraría al invocador a un estado de locura tan extraordinario que lo trasladaría irremediablemente a la muerte en escasos segundos por tanto en realidad no podríamos adorar a Azazov pronunciando su nombre verdadero empezamos mal a pesar de todo lo que os acabo de decir, mencionar el simple nombre de Azazov dentro de los cánticos oportunos si es verdad que nos concedería gran poder sobre ciertas criaturas exteriores quedaría entonces por descubrir cuáles serían esos cánticos apropiados en segundo lugar, para poder adorar a Azazov como es Menester tendríamos que visualizar en nuestra mente su aspecto verdadero y como hemos repetido en numerosas ocasiones en capítulos anteriores de esta serie una de las características más fascinantes del horror cósmico es la indescriptibilidad de muchas de sus criaturas la muestra más ilustrativa de esta cualidad la encontramos precisamente en la figura de Azazov porque la realidad es que desconocemos por completo cuál es su verdadera apariencia lo que sabemos de él se limita única y exclusivamente a esas menciones imprecisas que aparecen en el Necronómico y otros textos malditos y esto querría decir que si ningún ser ha visto nunca el verdadero aspecto de Azazov lo único que nos queda es creer en su existencia simplemente porque aparecen mencionados los libros porque existiría entonces en realidad también podría resultar posible que todo aquel que lo haya visto en realidad no haya vivido para contarlo a pesar de todo si debo confesaros que si ha quedado recogido que al menos una vez se ha intentado contemplar directamente la figura de Azazov con los ojos desnudos y por un momento incluso llegó a atisbarse una ínfima parte de su apariencia lo que ocurrió antes, durante y después de ese terrible acontecimiento lo tenéis recogido en el capítulo de mi ópera prima bajo nuestros pies el cual podéis escuchar gratuitamente en el enlace que os dejo aquí en la descripción muchos de vosotros ya sabéis a qué me refiero y bien, en tercer lugar, para adorar a Azazov como es Menester tendríamos que intentar establecer un diálogo con él y de nuevo nos encontramos con otro obstáculo porque la característica más destacable de Azazov al margen de ser una criatura omnipotente al igual que quizá lo sería Jogsazov y también al margen de su inconcebible tamaño que ya sabéis que puede llegar a ser de dimensiones galácticas es que Azazov resulta una entidad ciega adormecida y carente de inteligencia pero no fue así siempre porque no nos dejemos engañar que el que haya tenido que ser sometido a ese encarcelamiento en sí mismo no es más que una evidencia de cuál puede ser su grado de poder imaginaos, si ha tenido que ser cegado, dormido e idiotizado para impedir que sus insanos caprichos pusieran fin a la propia creación porque aunque hay diversas fuentes que intentan hipotetizar cual podría haber sido el origen de este encarcelamiento las fuentes más fiables informaron que sería el resto de dioses exteriores los que optaron por limitar la acción de Azazov para evitar el exterminio de su propia calaña y esto es así porque Azazov más que una posible deidad a la que servir o combatir es vista por la totalidad del panteón de los mitos como toda una fuerza de la naturaleza un empuje arrollador e incontrolable con el que no se puede interactuar pero entonces, ¿cuál sería la herramienta que usaron estos dioses exteriores para doblegar a tamaña astronómica deidad? pues fue el uso de lo que los estudiosos del ocultismo denominaron la corte de Azazov dentro de unos momentos nos centraremos en ella y bueno, en cuarto lugar ya que no podríamos tratar directamente con Azazov debido a su necedad y si hacemos lo mismo que sucede por ejemplo en el cristianismo que aprovechamos la intercesión de los santos para hablar con Dios en este caso usando a otras deidades para que intercedan por nosotros con Azazov pues que de nuevo nos encontraríamos con otro inconveniente más porque en el poema Azazov del gran maestro Howard Philip Lovecraft se indica explícitamente que el caos nuclear provoca en todo el panteón de los mitos un auténtico terror y no os hablo de sentir respeto os hablo de sentir auténtico miedo imaginaos a seres tan titánicos y poderosos como Cazulu o Subnigurath huyendo como gallina ante la presencia de Azazov y coincidiréis conmigo en que esto resulta un detalle super atractivo porque esta circunstancia resulta única en todo el horror cósmico solo hay una deidad a la que todos temen una, la que es más poderosa pero es que a su vez esa criatura poderosa es sometida por todos los que la temen manteniendo la ciega, adormecida e idiotizada a través de la corte de Azazov ¿y por qué es tan atractivo este hecho? pues porque esta tóxica relación entre el panteón de deidades de los mitos con Azazov los deja a todos sometidos a un frágil y peligroso equilibrio entre todos contra uno y uno contra todos un equilibrio que dura hasta nuestros días pero ¿qué podría suceder si en algún momento se quebrara? ¿qué creéis que podría pasar si en algún instante la corte de Azazov cesara en su desempeño? dejadlo en los comentarios que podamos revisar vuestra hipótesis y bueno, sabido lo anterior ¿nos quedaría entonces alguna deidad con la que pudiéramos interactuar para que intercediera por nosotros con Azazov? ¿teniendo en cuenta que todos le temen? pues lo cierto es que sí porque es verdad que existe una deidad tan astuta y temeraria que no solo es capaz de interactuar con el propio Azazov sino que suele aprovecharse de su figura adormecida para sus propios propósitos ¿y de quién estaríamos hablando? pues cómo no del archiconocido Nayar Lazotep el cual sabemos que se ha servido a menudo del miedo a Azazov para cumplir sus propios objetivos de hecho no es extraño que la figura de Nayar Lazotep aparezca acompañada de un distante sonido de flauta infernales una evidente relación directa con la corte de Azazov y en quinto lugar ya que no conocemos su verdadero nombre tampoco podemos visualizar en nuestra mente su verdadera apariencia no podemos dialogar con él puesto que es una deidad idiotizada tampoco podemos usar otras deidades para que intercedan por nosotros delante de Azazov porque sinceramente yo paso de usar Nayar Lazotep para ese propósito pues entonces lo único que nos quedaría sería apuntarnos a algún culto oficial y dejarnos guiar por los sumos sacerdotes sin embargo otro inconveniente más no por favor resulta que la adoración a Azazov en su naturaleza original es prácticamente inexistente y esto es debido a que el sultán demoníaco jamás daría ningún tipo de compensación por su veneración ya no solo por el hecho de que se encuentre adormecido e idiotizado sino porque incluso de ser plenamente consciente de sus facultades es que acaso le importaríamos algo porque en el Necronomicon se recoge que su adoración solo trae horror y catástrofe es por eso que solamente un loco o un criminal o ambas cosas dedicaría su tiempo a venerar a esta criatura y yo no sé vosotros pero yo no me encuentro todavía lo suficientemente demente como para cometer esa locura al menos por ahora y que conste que sí han existido algunos maniáticos que han llegado a venerarlo porque viendo el lado positivo que esto tendría contemplar al universo en su desnudez más primitiva es una extraordinaria muestra de conocimiento verdadero aunque este conocimiento te arrastre irremediablemente hasta una muerte segura e inmediata ¿y de qué relatos podríamos sacar todas las conclusiones que os he presentado hasta ahora? pues para nuestro agrado veréis que la colección es bastante extensa hablaríamos del poema Azazoz en primer lugar del gran maestro la búsqueda onírica de la ignota cadaz el que susurra en la oscuridad también de Howard Philip Lovecraft sueño en la casa de la bruja del mismo autor el ser en el umbral el morador de la tiniebla también de Howard Philip Lovecraft el horror que no se acecha de Robert Block los insectos de Shagai de Ramsey Campbell la mina de yugoth de Ramsey Campbell hidra de Henry Kattner el horror en la galería de Link Carter la traducción de John Dee del Necronomicon de Link Carter Elysia de Brian Lumley los que acechan en el abismo de Brian Lumley también la última noche en la tierra de Gary Myers la piedra filosofal de Colin Wilson y como no bajo nuestros pies de un servidor Francisco Javier Olmedo porque ya sabéis la importancia que tiene para mí la figura de Azazoz en conclusión y viendo el elenco de adversidades que nos encontramos al intentar adorar a Azazoz yo creo que lo más sensato es que nos quedemos de tranqui venerando al resto de edades del panteón de los mitos que ya sabemos que hay dioses para aburrir no obstante y añadiendo un último apunte sobre el tema de la veneración no podemos ignorar que en realidad si hubo un par de cultos que adoraron oficialmente a la figura de Azazoz en la tierra en sus etapas primitivas de existencia lo hicieron los Novkes y también le rindieron pleitesía los Shans denominados de igual modo los insectos de Shagai y fijaos que curioso que estos últimos no adoraban a la figura original de Azazoz sino a su único avatar conocido porque si incluso el dios adormecido e idiotizado ha tenido un avatar os hablo de Shada Gla una ciclopea concha bivalva soportada por un sinfín de patas flexibles de cuyo caparazón semiabierto sobresalen una multitud de diversos cilindros articulados rematados en pólipo y curiosamente en la oscuridad de dentro de dicho caparazón semiabierto podría atisbarse el rostro verdadero de Azazoz pese a todo y a las pruebas me remito nada ni nadie ha sido capaz de contemplarlo cabe destacar que también ha quedado recogido que los rituales de los Shans para adorar a Shara Gla son absolutamente abominables y bien ha llegado el momento de que hablemos de esa herramienta tan eficaz como para mantener sometido al dios más poderoso de los mitos de Cazulu y ya habéis visto que hemos hablado de ella como la corte de Azazoz pues muchos ya lo sabéis y los que no le dedicamos un capítulo entero del mitonauta a la corte de Azazoz así que ya estáis tratando nos vemos allí